¡Ah! ¡Es precioso! Pensé en ayudarte. Bueno, te daré ropa de trabajo. Esta es mi ropa de trabajo. Distintos estilos. La misma pasión por resolver crímenes. Rizzoli and Iles. Los opuestos se complementan. Estreno exclusivo en América Latina. Rizzoli and Iles. Todos los miércoles a las 21. Por Space. Rizzoli and Iles.